Levántate y anda. Por Martin Lloyd-Jones. Hechos 3, versículos 6 al 8. Me gustaría llamar su atención esta noche sobre ese gran incidente registrado en el tercer capítulo del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El relato, el incidente de la sanidad y la resurrección de ese hombre impotente en la puerta hermosa del templo, por los apóstoles Pedro y Juan. Rara vez quiero comentar todo el incidente, pero si les agrada un texto en particular, bien podríamos tomar el sexto versículo. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora tengo varias razones para llamar la atención sobre este conocido y familiar incidente esta noche. Una de ellas es que, en realidad, es una de las primeras imágenes que se nos presenta en este libro de los Hechos de la Iglesia Cristiana en Acción. La Iglesia, en cierto sentido, llegó a existir el día de Pentecostés. Por supuesto había existido antes, pero en este nuevo sentido, había llegado a existir entonces. Pedro, sé que predicó en el día mismo de Pentecostés, pero aquí, en cierto sentido, también es una de las primeras imágenes que tenemos de la Iglesia en Acción. Y es bueno para nosotros, y así en el primer domingo de la noche del nuevo año, mirar hacia el principio. Siempre es bueno volver a los orígenes y a los comienzos. Una de las mayores causas del problema en la vida es que todos tendemos a olvidar los inicios. Nos sumergimos y nos involucramos en implicaciones y consecuencias de tal manera que a menudo perdemos por completo la conexión con los orígenes y con los principios. Deliberadamente vuelvo esta noche a esta imagen de uno de los primeros ejemplos de la Iglesia Cristiana en Acción. Porque aquí también se nos da una enseñanza muy clara sobre cuál es en realidad la función de la Iglesia Cristiana. Ahora hay mucha confusión al respecto. No creo que nadie dispute esa afirmación, esa proposición. Y por lo tanto, siempre es esencial que sepamos cuál es la verdadera, la función primaria de la Iglesia Cristiana. Y aquí veremos eso muy claramente. Pero sobre todo llamo la atención sobre ese incidente esta noche. Porque es una imagen de la gloria del Evangelio y su mensaje. Sale aquí, como espero que todos podamos ver en toda su plenitud y en todo su asombro. Ahora prefiero usar este incidente esta noche de la misma manera que el apóstol Pedro lo usó. Primeramente, por supuesto, estamos mirando aquí el relato de un milagro. No hay duda al respecto. Se obró un milagro sobre este hombre. Aquí estaba un hombre de casi 40 años, que nunca había trabajado en su vida, y sin embargo, en un momento está caminando y saltando y alabando a Dios y entrando en el templo. Eso es un milagro. Eso es un milagro. No hay duda al respecto. Y confío que nadie aquí sea tan necio como para encontrar difícil creer en milagros. Si crees en Dios, debes creer en los milagros. Dios no está limitado por sus propias leyes. Y los milagros que se reportan en la Biblia no son más que manifestaciones de ese señorío y soberanía y poder de Dios sobre todo. Como el apóstol lo expresa, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a Jesús su hijo. Es un milagro, pero para el apóstol, como notaron en la lectura, estaba muy preocupado por mostrar a estas personas el propósito del milagro. Nuestra tendencia siempre es detenernos en el milagro. Nos detenemos en la maravilla y en el asombro. Lo consideramos como una especie de fenómeno. Y nos detenemos en el fenómeno. Pero eso es completamente malinterpretar los milagros y su función y propósito. Pero el apóstol en su discurso deja perfectamente claro a estas personas cuál es la función real y el significado del milagro. Es este, el objeto del milagro es llamar la atención sobre la persona del Señor Jesucristo. Es atestiguar su persona. Es corroborar las afirmaciones que los apóstoles estaban haciendo por él. Que él es realmente el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Como Pedro, cuando está en juicio, como leemos en el siguiente capítulo, lo expresa de manera explícita a las autoridades. Ni hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El objeto completo del milagro apunta hacia él. No hemos hecho esto, como Pedro. Es este Cristo a quienes ustedes rechazaron. Él lo ha hecho. Está mostrando su poder, su fuerza. Está haciendo lo que dijo que haría. Ha resucitado. Ha enviado el Espíritu Santo y nos ha llenado de este poder y de esta capacidad. Así que el objetivo principal del milagro, como indica Pedro, es señalar a la persona del Señor Jesucristo y atestiguar sus afirmaciones. Y al mismo tiempo, también muestra el verdadero significado y el objeto y propósito de su venida a este mundo en absoluto. Muy bien hecho. Eso es precisamente lo que hace el apóstol. Y lo que propongo hacer esta noche. Lo físico es un hecho, pero también es una imagen y una parábola de algo infinitamente más importante. Pedro solo comienza con el milagro. Él termina predicando el evangelio a la luz del milagro. Y eso es lo que la iglesia a lo largo de los siglos ha hecho con este incidente y con cualquier otro incidente. Bueno, entonces quiero tomar esta imagen, esta cosa física que le sucedió a estos hombres en la puerta hermosa del templo, y mostrarles aquí cómo se nos da un relato muy claro y sencillo de todo el mensaje del evangelio cristiano esta noche. Esto es lo que tiene que decirle a la humanidad en este mismo momento. El asunto se divide bastante simple. Primero, el hombre tal como es, el hombre en su necesidad. Y todo está tipificado y representado, por supuesto, por este hombre que ha sido llevado diariamente, y colocado allí para sentarse en el pavimento afuera de la puerta hermosa del templo para pedir limosna a quienes entraban en el templo. Lo llevaban allí diariamente y simplemente lo ponían allí, y luego él les pediría limosna a las personas mientras pasaban al templo, como lo hizo en el caso de Pedro y Juan. Bueno, entonces aquí están los principios que dije que sentía tan claramente, de esta manera pictórica. El evangelio de Jesucristo comienza haciendo su pronunciamiento con respecto al estado y condición del hombre y de su mundo. Todos somos conscientes de los problemas, pero el problema es que no somos conscientes de la verdadera esencia y naturaleza de nuestras dificultades. Y lo primero que el evangelio tiene que decirnos es precisamente cuál es el problema, cuál es el asunto. Y así, lo primero que debo señalar es esto, que este hombre había sido cojo desde el vientre de su madre. Había nacido cojo, nunca había tenido poder en sus miembros, nació lisiado. Empiezo con eso, por supuesto, porque es el punto desde el cual debemos comenzar. En otras palabras, el verdadero problema del mundo es algo muy, muy antiguo. No es algo que pertenezca solo a este siglo XX. No es nada nuevo. Es una historia antigua, muy antigua. ¿Por qué el mundo es como es? Bueno, el mundo es como es porque cada uno de nosotros que nace en este mundo nace paralizado, cojo desde el vientre de su madre. No empezamos perfectamente en esta vida, ni siquiera empezamos neutrales. Desde el mismo momento de nuestro nacimiento, comenzamos a dar evidencia de un sesgo y una tendencia que está en nosotros hacia el mal. No voy a detenerme en esta gran doctrina del pecado original esta noche, pero todos saben que es la base completa del pensamiento cristiano. Y el mundo es como es, y todos los remedios adecuados no conducen a nada porque los hombres y mujeres que no son cristianos en su perspectiva, simplemente no reconocen el pecado original. No han visto que el problema con los hombres es algo inherente al propio hombre. Insistirán en pensar que están en su entorno, en su ambiente, y que, si solo el entorno y las circunstancias pudieran ser perfectos, el hombre sería perfecto, sin darse cuenta de que nace paralizado desde el vientre de su madre. Nací en pecado, en iniquidad me formó mi madre, dice el sabio salmista. Y en el momento en que realmente comenzamos a examinarnos a nosotros mismos y a reflexionar sobre nuestra historia en la vida en este mundo, seguramente todos debemos ser conscientes de ello. No estoy bien dejado a mí mismo. Si me dejan solo por el mundo entero, soy consciente de cosas dentro de mí, un sesgo fatal que no he producido ni creado. Empecé con eso. He sido consciente de ello desde los primeros momentos de conciencia. Hay algo innato en toda naturaleza humana. Desde el principio están nosotros, desde el vientre de su madre, desde el nacimiento. Hay algo que ha entrado en la vida de la raza humana, que ha enredado toda la historia. Y si quieres saber qué es, lo encontrarás en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y si no los crees, bueno, entonces te desafío. ¿Cómo explica usted el mundo? ¿Cuál es la explicación de esta universalidad del mal, la universalidad del pecado, la universalidad de la maldad, la universalidad de este sesgo hacia lo que es indigno? ¿Qué es? Aquí está el principio que está en cada hombre y mujer que nace en esta vida y en este mundo. Comenzamos con él. La vida es una batalla y una lucha desde el primer momento, desde el principio. Bueno, dejemos eso y pasemos al segundo punto, que por supuesto ya ha estado mencionado, y es que el hombre estaba paralítico. Cojo desde el vientre de su madre. Por eso tenía que llevarlo. No podía caminar. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que nos dice que el hombre no estaba funcionando como debería funcionar. Este hombre tenía piernas, pero no podía usarlas. Y ahí, en una parábola, ves toda la historia de la raza humana. El hombre no está funcionando como estaba destinado a funcionar. Parece poseer todas las facultades necesarias. Todas las propensiones están aquí, y sin embargo, cuando lo miras individualmente, cuando lo miras colectivamente, ves claramente que no está funcionando de manera verdadera, de la manera que debe estar destinado a funcionar. Dios hizo al hombre recto. Dios pretendía que los hombres vivieran un cierto tipo de vida. Pero el hombre es incapaz de hacer eso. Está paralizado. ¿Y en qué aspecto se manifiesta esta parálisis? Bueno, aquí hay algunos de ellos. El hombre estaba destinado a conocer a Dios y a disfrutar de Dios. El fin principal del hombre, según el Catecismo Menor de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El hombre fue hecho a imagen de Dios porque fue diseñado y destinado para la comunión con Dios. No estaba destinado a buscar a Dios y a buscarlo o escapar. Estaba destinado a estar en una comunión íntima y cercana con Dios. Pero el hombre tal como es no conoce a Dios. Y así encuentras estas declaraciones interminables en la Escritura. ¿Puede un hombre encontrar a Dios solo buscándolo? ¿Quién ascenderá? ¿Quién puede ascender? Esta dificultad, oh, que supiera dónde podría encontrarlo, dice Job hablando por nosotros. El hombre se ha alejado de Dios y por mucho que lo intente, no puede encontrar a Dios. Lo intenta, intenta filosóficamente y de muchas otras maneras, pero nunca puede llegar allí. Llega algún Dios desconocido y nunca un verdadero y auténtico conocimiento de Dios. Ah, y esta parálisis fatal que siempre nos impide justo en el momento en que parece que estamos teniendo éxito. Y no solo eso, no solo impide que conozcamos a Dios, sino que también impide que sirvamos a Dios. Dios nos ha dejado claro lo que quiere que hagamos. Lo tenemos en sus diez mandamientos. Lo tenemos en su ley moral. Lo tienes en el sermón del monte. Es decir, nuestro hombre estaba destinado a vivir. Estaba destinado a vivir, digo, una vida que debería ser agradable a los ojos de Dios. Estábamos destinados a vivir una vida de santidad, una vida de verdad, una vida de pureza. Nunca se pretendió que viviéramos lo que en el Nuevo Testamento se describe como las obras ocultas de las tinieblas. No, no, estábamos destinados a vivir recta, justa y santamente y pura y bondadosamente. Pero por mucho que lo intente, el hombre no puede hacer eso. Cuanto más lo intenta, más consciente se vuelve de su incapacidad. Y cuando es completamente honesto consigo mismo, se une a la triste confesión de la autoridad de aquel himno diciendo, no podrían las obras de mis manos cumplir tus leyes, demandas, ni mi celo, ni descanso, ni mis lágrimas fluir por siempre. Toda la culpa no podría expiar. No, no, soy incapaz. ¿Alguna vez has enfrentado esto? ¿Alguna vez lo has intentado? Sabes, esta es la historia de los santos y de todas las personas cuyas historias brillan en las crónicas de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Todos son hombres y mujeres que se dan cuenta de esta fatal y temible parálisis. Son conscientes de esta pérdida, de esta incapacidad. Ven lo que deberían ser y desean serlo en cierto sentido, pero no pueden. Luchan solo para fracasar. Siempre van hacia adelante y retroceden, y toda la vida se vuelve vana y vacía. El hombre, digo, es una criatura que está paralizada y esa es la esencia misma del problema del mundo. Está sufriendo de una parálisis moral. Pero este es el punto que quiero enfatizar. Te das cuenta de lo siguiente que se nos dice acerca de este hombre. Que el hombre que estaba así paralizado había en cierto sentido dejado de preocuparse por completo por su parálisis, por su verdadera necesidad y por su necesidad real. Ahora eso se afirma aquí más de una vez. Así era llevado, nos dicen, cada día para pedir limosna a los que entraban en el templo. Y luego vemos a Pedro y a Juan a punto de entrar en el templo, pidiendo limosna. Y Pedro, fijando en él los ojos junto con Juan, dijo, míranos. Y él les prestaba atención, esperando recibir algo de ellos. Ahora bien, esto es lo más significativo. Aquí hay un hombre, usted ve, cuya verdadera necesidad era su parálisis. Pero ya no está preocupado por eso. No le preocupa en absoluto. En lugar de preocuparse por su salud, su capacidad y su funcionamiento como debería haber funcionado, digo que el hombre está interesado en nada más que en limosnas. ¿Qué significa eso? Bueno, en los medios de subsistencia, en los medios para seguir adelante con su existencia. Aquí hay un hombre, digo yo, que aunque paralizado, ya no está interesado en eso. Lo único que le interesa ahora es que tenga el suficiente dinero para mantenerse a sí mismo. Y se concentra solo en ese problema y en nada más. Y aquí nuevamente hay algo que es tan dolorosamente obvio acerca de todo el mundo. Lean sus periódicos. Escuche los discursos que se dieron el día de Año Nuevo y los que se han dado hoy. ¿De qué se tratan? Bueno, en última instancia, simplemente se preocupan por los medios de existencia. No están preocupados por el problema fundamental, por la verdadera necesidad. Están interesados en evitar la guerra. Están interesados en tener más dinero, en tener suficiente comida. Todas estas cosas, concedo, son perfectamente necesarias. Pero estas no son la necesidad real. Por eso, muchos hoy están hablando de esas bombas y cohetes y qué va a pasar y cómo podemos lidiar con eso. Todo el tiempo y la atención se están dedicando a estas cosas. Sí, así como este hombre solo estaba interesado en las limosnas y no estaba preocupado por su parálisis. Y así vemos el mundo de los hombres. No raramente interesado, no preocupado por este problema del pecado, que ha entrado en la vida y en el mundo y ha paralizado todos los esfuerzos y empeños de los hombres. Pero ahora nuestros objetivos, digo, son simplemente seguir adelante, simplemente tener nuestro disfrute, simplemente evitar ciertas dificultades y problemas. y pasamos todo nuestro tiempo discutiendo estas cosas y hablando de ellas. De hecho, es aún peor que eso. Hay todo lo que el mundo pide del Evangelio. Escucha a la persona promedio hablar sobre cristianismo y esto es lo que le dirá. Dice, pero su cristianismo se ha predicado ahora durante casi dos mil años y no ha puesto fin a las guerras. Y si su cristianismo es verdadero, ¿por qué no lidia con todas esas bombas y demás? ¿Ves? Eso es lo que esperan de él. Eso es para ellos el único problema. Simplemente están preocupados por encontrar una existencia que sea un poco más feliz. Desea deshacerse de esas plagas y problemas y de todas esas cosas que arruinan la vida y luego desea tener paz y abundancia y toda su concentración está en estas cosas. Ahora quiero que esto sea muy práctico esta noche y por lo tanto hago una pregunta en este punto. ¿Qué esperas recibir de este evangelio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué idea tienes al respecto? ¿Para qué crees que está este cristianismo en el mundo? ¿Por qué vino alguna vez el Hijo de Dios? ¿Cuál es su negocio? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué está buscando en este mismo momento en esta capilla? ¿Eres como este hombre en la puerta hermosa del templo tratando de olvidar tus problemas durante una hora o así? ¿Quieres tener un cierto sentimiento agradable o esto o aquello o has venido porque te preocupa un problema profundo radical y central? ¿Estás pidiendo algún tipo de ayuda espiritual? ¿O estás aquí porque eres consciente de la enfermedad de tu alma? ¿Esta parálisis fatal que arruina toda tu vida? No hay nada más patético y trágico para mí sobre la historia de este hombre en este tercer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles que la manera en que sigue repitiendo que sólo estaba interesado en obtener limosna? ¿Por qué no dijo el hombre todo esto es para poder caminar? ¿Todo esto es para fortalecer mis miembros? No, no, ha perdido interés en eso, sólo está interesado en sobrevivir. De una forma u otra, continúa, aunque signifique simplemente sentarse en la acera y extender la mano para recibir limosna. ¿Y por qué los hombres han llegado a esa condición? ¿O no hay dificultad para responder a esa pregunta? Estaba sufriendo esta desesperación final a la que siempre lleva el pecado. El mundo aparte de Cristo es desesperanzado, es cínico, es desesperante. Ha llegado a la conclusión de que rara vez se puede hacer algo radical. Dice en un mundo como este, ya sabes, los milagros no suceden. Simplemente tienes que aguantarlo, tienes que seguir adelante con ello. La cuestión es, ¿puedo conseguir suficiente limosna para mantenerme en marcha? ¿Y puedo evitar que me sucedan ciertas otras eventualidades? Eso es lo mejor que puedes obtener en un mundo como este. Dicen que el mundo es profundamente cínico, es desesperanzado, es desesperante. No hay duda alguna de que este hombre, al menos sus padres en su nombre, habían consultado a muchos con respecto a su parálisis, con respecto a su impotencia. Pero nadie pudo ayudarlo, nada se pudo hacer. Y el mundo ha estado muy ocupado intentando tratarse a sí mismo, ha probado los medicamentos, ha probado por diversos medios, pero al final está empezando a cansarse. Y todo el mundo es como este hombre en la hermosa puerta del templo. Dice, ¿de qué sirve cualquier cosa? ¿Podemos disfrutar en cualquier restaurante mientras estamos vivos? Sigamos mendigando limosnas. Mientras tengamos paz aquí, dejemos que el futuro se preocupe por sí mismo, no es nuestra responsabilidad. ¿Podemos simplemente evitar la guerra por el momento? ¿Podemos simplemente seguir disfrutando lo mejor que podamos? ¿No todos conocemos algo en experiencia sobre este sentido de desesperanza? ¿Este sentido de desesperación total? ¿No todos tendemos a llegar a un punto en el que decimos, ¿no vale la pena llorar por la leche derramada? Lo mejor que puedo hacer es sacar lo mejor de una mala situación y asegurarme de que el resto de mi existencia de alguna manera u otra será libre de demasiadas cargas. Si puedo simplemente pasar de alguna manera, estaría más que satisfecho solo mendigando. Y te das cuenta de que, en esa condición, todo lo que el mundo pueda hacer por nosotros es simplemente llevarnos. No conozco nada más patético que esto. Y cierto hombre lisiado desde el vientre de su madre fue llevado a quien ponían diariamente a la puerta del templo que se llama hermosa. Eso es todo lo que podían hacer por él. Podían simplemente llevarlo para que pidiera limosna. Nada más. Solo pasaban su tiempo llevándolo, poniéndolo abajo, levantándolo de nuevo y después de unas pocas horas, llevándolo de vuelta a su hogar, levantándolo, llevándolo de aquí para allá. Nada más allá de eso. Solo llevándolo de su impotencia a indifensión para que pudiera seguir pidiendo y mendigando limosnas. ¿Te has dado cuenta, amigo mío, de que eso es nuevamente un resumen perfecto de lo que significa la civilización? ¿Te has dado cuenta de que, dejando de lado el cristianismo, eso es todo lo que el mundo puede hacer por ti? No importa qué aspecto mires. No importa cuán alto, cuán noble. Digo que nunca te lleva más allá. Toma algo como la educación. Uno de los mayores beneficios y bendiciones que un hombre puede tener en este mundo y en esta vida, ¿qué hace por él? Te digo que, en última instancia, no hace más que esto. Simplemente lo lleva diariamente para que pueda seguir pidiendo limosna. Puede hacer la vida más cómoda. Puede darle un interés intelectual. Puede ampliar su perspectiva. Sí, y mientras está leyendo y estudiando, olvida el problema central, pero no resuelve el problema real. El hombre más altamente educado tiene un problema moral que es tan profundamente y grave como el del más analfabeto y sin educación. Y así es con el arte y con la cultura y con todas estas cosas. Ah, ¿te interesa? Ayudan a hacer la vida un poco más feliz y placentera. Te alivian de ciertas formas de sufrimiento, incluso mandamientos, incluso ley, incluso tus acciones sociales, tu legislación social. Tomo los últimos cien años de legislación inigualable e insuperable, leyes del parlamento aprobadas en Wainsmister. ¿Qué han hecho todas? Digo que pueden resumirse así, simplemente nos han llevado y han hecho un poco más fácil que sigamos pidiendo limosna. No han tocado el problema central de la vida. Toma todos tus idealismos, toma todas tus utopías, toma todos tus altos esfuerzos de la mente y el corazón humanos, tu poesía, tu música, todo. Nunca va más allá, simplemente nos llevan. No tenemos que arrastrarnos por el suelo para tomar nuestra posición fuera de la hermosa puerta del templo. Nos llevan y nos colocan allí y estamos en una posición más ventajosa. Pero aún somos mendigos. Todavía buscamos limosna y todavía estamos paralizados, todavía somos impotentes y todavía finalmente sin esperanza. ¿No es bastante esencial que debamos darnos cuenta de estas cosas? Habías, amigo mío, en este primer domingo por la noche en 1959, ¿te das cuenta de que esta es la posición de cada uno de nosotros por naturaleza? Y que, si estamos mirando al mundo al futuro para aliviar nuestras penas o resolver nuestros problemas, estamos condenados a la decepción? No pueden, no pueden hacer nada más de simplemente llevarnos y ponernos fuera de la hermosa puerta del templo. Bueno, ahí está el hombre en sus rodillas, ahí está el mundo sin el Evangelio de Cristo. Ven, déjame tomar mi segundo punto. El segundo punto es la llegada del Evangelio. ¿Y no es maravilloso? ¿No es diferente a cualquier cosa y todo lo que has escuchado antes? Mira a este hombre, de repente, aquí se enfrenta a dos hombres y nunca ha visto ni conocido a nadie como ellos. Algo nuevo, algo extraño, algo maravilloso. Y si no te has dado cuenta de que el Evangelio viene así, no sabes nada sobre el Evangelio. Déjame dividir eso en otro punto. Aquí está la primera cosa que noto al respecto, el carácter romántico de este Evangelio. ¿Estás interesado en romances? Si quieres saber algo romántico, lee tu Nuevo Testamento. Solo mira este romance que se llevó a cabo allí en esta hermosa puerta del templo. Mira a este hombre. Si quieres emoción, si quieres un escalofrío, si quieres algo que te absorba con su extraño romance, está aquí. ¿Hay algo más hermoso, más idílico, más maravilloso? Pero luego déjame señalar otra cosa, el carácter formador del Evangelio. ¿No notaste como cuando Pedro y Juan llegaron y esta entrevista comenzó a tener lugar, ¿toda la situación cambió por completo? Solo intenta imaginar las dos imágenes que se nos dan aquí entre líneas de este pobre hombre. Piensa en él cuando sus amigos vinieron por él en la mañana para recogerlo y llevarlo, como lo habían hecho cada día durante tantos años, para ponerlo allí en su lugar particular fuera de la hermosa puerta del templo. Solo piensa en la imagen. ¿O han venido una vez más y se entregan a sus saludos como de costumbre? Bueno, simplemente será otro día de dar limosnas. Esperemos que no llueva y esperemos que muchas personas vayan al templo para que pueda recibir muchas limosnas y hacerlo bien. Ahí estaba. Esa era la mentalidad y la perspectiva llevadas en su absoluta impotencia y parálisis para pedir limosnas. Y luego mira el resto de la historia. Y mira al hombre caminando y saltando y alabando a Dios. Míralo regresar a casa esa noche, corriendo hacia la casa, pidiendo a la gente que lo mire. Una transformación completa y total. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Sabías, si te das cuenta, que ese es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree? Esto no es mera enseñanza. Esto no es simplemente un buen consejo. Esto no es simplemente algo que te ayudará a olvidar tus problemas o aliviar un poco tu situación. Este es el poder del creador de todo el universo tratando con un alma, renovándola, transformándola. Toda la situación cambió por completo. Es un renacimiento, es una regeneración, es una nueva creación, es un carácter transformador. Pero lo que quiero enfatizar más que nada es lo que he llamado su carácter inesperado y sorprendente. Y sabes, esta fue mi verdadera razón para venir este domingo por la noche. Apenas puedo creer que me dieron el mensaje y me llevaron a él. Pero esto no fue lo que me atrajo. Lo inesperado del Evangelio, el carácter sorprendente del Evangelio. Me dije a mí mismo, me pregunté cuántas personas vendrán y dirán, bueno, es el primer domingo del año nuevo, puede que vaya. Me pregunto qué tiene que decir todo este Evangelio. ¿Tiene algún valor? ¿Alguna esperanza? Puede que hayas venido con una sensación de esperanza, negocio. Mi querido amigo, cuando vienes bajo el sonido de este Evangelio, cualquier cosa puede suceder. Escucha, un elemento del tiempo en esta inesperada. ¿Notaste cómo de repente esto sucedió a estos hombres? Aquí estaba él, nacido cojo, lisiado desde el vientre de su madre, y ahora con más de 38 años. De repente, toda la situación se transforma y él es capaz de funcionar y caminar como estaba destinado a hacerlo. Por eso uso este término romántico. No hay nada más romántico que predicar el Evangelio. No hay nada más romántico que las operaciones del Evangelio. Los necios que vinieron para burlarse permanecen para rezar. La súbita aparición de todo, nunca sabes cuándo va a suceder. ¿Ves? Cuando el poder de Dios interviene, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, repentinamente, y nunca sabes cuándo. Es uno de los mayores privilegios que se le da a un pastor simplemente observar a la gente, y él observa y observa a veces con ansiedad. Dice, ¿cuánto tiempo más esa persona va a escuchar este mensaje sin ser afectada? Y a veces se espera, está casi en el punto de desesperar. Repentinamente sucede y nunca sabes cuándo. Por eso digo que cuando un hombre entra en un púlpito como este, es lo más romántico del mundo. Nunca sabes lo que va a pasar, nunca sabes quién va a sentir el poder del Todopoderoso, nunca sabes cuándo un alma va a ser llevada a este renacimiento en cualquier momento, repentinamente. Sí, y muy a menudo cuando menos lo esperamos. No quiero dar lugar a la imaginación, pero puedo imaginar una conversación que ocurrió cuando ese hombre fue llevado de su casa esa mañana a la hermosa puerta del templo. Él dice, qué vida, buscando limosnas, mendigando día tras día, la rutina aburrida, miserable. Pero fue ese mismo día que sucedió, y así ha sucedido tantas veces en la larga historia de la iglesia cristiana. Puedes observar a un alma gradualmente, seguramente, declinando, yendo cada vez más abajo. Y haces todo, y se intenta cada apelación y se sacan las últimas reservas y todo es en vano, y sientes que el caso es finalmente desesperado. Justo en ese momento viene el poder de Dios cuando estabas al final de tu cuerda, cuando sentías que no podías seguir adelante, cuando la agonía de tu alma era tan grande que sentías que nada podría aliviarte y sentías que incluso la vida apenas valía la pena vivirla, cuando todo estaba perdido. Él apareció. Nuestro himno que acabamos de cantar lo ha expresado perfectamente. Una luz sorprende al cristiano mientras canta. Es el Señor quien se levanta con santidad en sus alas, cuando no hay frutos en los campos y en los establos, y cuando no hay forraje para los animales, cuando el restaurante y todo está terminado. Y de repente, Él viene, y notas otro punto en el factor tiempo. Es una cosa gloriosa. Esto Pedro le dijo, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento los pies y tobillos le quedaron firmes. Esto no es causa de tratamiento. Esto no es enviar a un hombre a un balneario espiritual donde tenga que pasar un largo curso de tratamiento. ¿Por qué queremos que estos principios últimos y finales queden claros este primer domingo por la noche? El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación, y por tanto puede ponerte bien en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No necesitas esperar, es Dios actuando. Él dijo al principio, hágase la luz. Al momento sus pies y tobillos recibieron fuerza. ¿Te das cuenta de que es posible para ti esta noche? Sin importar cómo hayas venido a este servicio, puedes salir de él caminando, saltando y alabando a Dios. Ah, pero dices, he pecado durante años, he descuidado, he despreciado el consejo divino. ¿Dices que puede suceder de repente? Claro que puede, es Dios, es el poder de Dios para salvación, y al momento sus pies y tobillos recibieron fuerza. ¡Qué evangelio! Que puede venir de repente un hombre tan degradado, sumido en profundidades del pecado y la iniquidad, y en un momento, levantarlo y ponerlo de pie, sacándolo del fango de Maori y del pozo de Arib, y estableciendo sus pasos y poniendo sus pies sobre una roca. Inmediatamente, no te estoy pidiendo que tomes un curso, no te estoy pidiendo que comiences esta noche y prometas esto y aquello y continúes y continúes. No, no, te estoy diciendo que Dios aquí y ahora, de inmediato, oh, su amado Hijo por el Espíritu Santo puede sanarte. Hay algunas reflexiones sobre el elemento del tiempo, pero escucha, ¿Quién es el que hace todo por nosotros? ¿Quién es el que nos da esto? Pero antes de responder a eso, permíteme hacer esta pregunta, ¿qué es lo que nos da el Evangelio? No necesito detenerte con esto porque Pedro, en esta frase inmortal, lo ha fijado de una vez y para siempre. Pedro dijo, plata ni oro, no tengo, más lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Me preguntas por limosnas, no las tengo, soy un hombre pobre como tú, plata ni oro no tengo, y es esencial que enfaticemos este negativo. No paso mis domingos por la noche en este púlpito, dándote opiniones pomposas sobre la guerra y la paz, y la industria y las mil y una otra cosas, y te diré por qué. No tienen valor para nadie, son una pérdida de tiempo, no afectan la situación en absoluto. No estoy llamado a hacer cosas así, plata ni oro no tengo, no soy un experto en economía, no soy un experto en guerra, no entiendo esas cosas, plata ni oro no tengo. La iglesia cristiana no es una agencia política, no es una agencia cultural, no es una agencia social, no es ninguna de esas cosas. Y bien, ella intenta hacerlo, si ella intenta hacerlo, se pone en línea con lo que el mundo puede hacer. Solo nos llevaría y nos ayudaría a pedir limosna, o nos daría interés y emoción y aliviaría algunos de nuestros problemas. Pero ese no es el negocio de la iglesia cristiana, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué significa eso? Esto significa que hay algo que puedo decirte y es esto. Puedo ofrecerte perdón, perdón por tus pecados. Mira hacia atrás, has estado mirando hacia atrás, ¿verdad? Es el momento de hacer inventario. Y miras hacia atrás a través de 58, y miras hacia atrás a través de 57. Has revisado toda tu vida y lo que encuentras, lo que encuentras es pecado, encuentras fracaso, encuentras vergüenza, encuentras dolor. Pecado, la cosa que arruina y estropea la vida, la causa de todos nuestros tropiezos, desengaños e infelicidades. Y la pregunta es, ¿se puede hacer algo acerca del pecado? Y el mundo no puede hacer nada acerca del pecado y no darme perdón. Pero yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te anuncio esta noche, puedes ser perdonado ahora, completamente, libremente, absolutamente. Tus pecados pueden ser borrados como una densa nube. Lo que tengo, eso te doy, y esa es la primera cosa que ofrezco, es el perdón, reconciliación con Dios, el Dios al que ignoraste y el Dios contra el que te revelaste. El Dios a quien no conoces, te ofrezco un conocimiento de Dios y una amistad con Dios, una comunión con Dios, una completa reconciliación con el Dios contra quien pecaste tan gravemente. Te lo ofrezco en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y con su plena autoridad, voy más allá. Te ofrezco una vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? ¿Cómo puede ser? He vivido tantos años bajo el yugo de hábitos y costumbres. Tú dices, puedo tener un nuevo comienzo. Yo digo que puedes empezar de nuevo y hacer el bien. Digo que puedes nacer de nuevo. Te digo que puedes salir de este lugar sintiéndote como un hombre nuevo. No te reconocerás a ti mismo. Te asombrarás de ti mismo. Renovado de vida, la vida de Dios en las almas de los hombres. Esta noche puedes convertirte en participante de la naturaleza divina. El Espíritu Santo puede infundir en ti un principio de nueva vida y de vida divina. Y todo esto, por supuesto, conduce a otra cosa que es el poder para vivir, el poder para funcionar como debemos. La parálisis se ha ido. Fuerza en los huesos de los pies y del tobillo. Poder moral. Firmeza moral. Sabes que el Evangelio ofrece darte esto ahora como un regalo gratuito. ¿No hemos conocido todo el esfuerzo futil en nuestra propia voluntad? Sí, hemos dicho. Estoy cansado de esto. Voy a hacer una resolución de año nuevo. Voy a cambiar. Empiezo de nuevo. Estoy resuelto. Prometo. Suplico. Y no hemos cumplido ni por un día. Nuestra voluntad está paralizada. No tenemos la resistencia moral. Hay una depravación moral que nos aflige. Y hemos prometido. Hemos intentado. Nos hemos comprometido y siempre hemos fallado. No hay fuerza en nuestros pies y huesos de tobillo espirituales. Pero te ofrezco inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Poder. Poder moral y espiritual. El poder del Espíritu Santo que entra en ti te transforma y te hace sentir como un gigante. Puedes resistir al diablo y él huirá de ti. Podrás orar. Necesito cada hora. Quédate cerca. ¿Por qué? Bueno, las tentaciones pierden su poder cuando tú estás presente. No temo a ningún enemigo con la mano para bendecir. Esto te permitirá decirlo. Y el resultado de todo esto, por supuesto, es alegría. ¿Viste a este hombre caminando, saltando, sí, alabando a Dios? Nunca lo había hecho antes, pero ahora tiene todas las fuerzas para hacerlo. La alegría ha inundado su vida. La alegría de un hombre emancipado. La alegría de un hombre liberado. La alegría de un hombre que tiene poder y fuerza vital y resistencia. Caminando, saltando y alabando a Dios. Y entonces, mientras miras hacia el futuro Él tiene una esperanza eterna y duradera. La muerte ya no es el fin para este hombre. Él ve a través de ella y ve más allá, hacia una gloria que le espera. En la presencia de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos los ángeles santos y espíritus de los justos hechos perfectos. El latido de la ignición, la esperanza eterna, la bendita esperanza. La muerte, lo que ofrece, hijos e hijas no tengo, pero lo que tengo eso te doy y ahí están. El camino será olvidado, se dará una alegría presente, se prometerá una gracia futura, una corona gloriosa en el cielo. Y luego, lo siguiente que sorprende es quien lo da y no necesito detenerte con todo en él. Estas personas estaban empezando a alabar a Pedro y a Juan. Deténganse, dice Pedro mientras nos miran. Como si por nuestro propio poder o santidad hubiéramos hecho que este hombre caminara. No, no, dice que es el Dios de nuestro Padre, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob quien nos ha hecho esto. Y lo ha hecho a través de su único hijo engendrado. Y me imagino que esto fue lo que sorprendió a la multitud en Jerusalén en esa famosa ocasión más que cualquier otra cosa. Jesús de Nazaret dijo, ¿Quién es él? Es un impostor. Es solo el carpintero. Habían gritado diciendo que se lo llevaran, crucifíquenlo. ¿Sabes lo que hiciste? Dice Pedro. Crucificaste al justo y al santo. Mataste al príncipe de la vida. Mataste al autor de la vida. No lo estamos haciendo nosotros. Es ese Jesús a quien rechazaron y crucificaron. Él lo está haciendo. Él ha resucitado. Él envió el poder. Él es. Y no nosotros. No nosotros. Es Jesucristo. Y así tengo el privilegio de enfatizar y recordarte esta noche que todas las bendiciones de Dios vienen a través de Jesucristo, su Hijo. Ni hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres en que podamos ser salvos. Si necesitas ser bendecido por Dios, ve a Cristo. Todo está en esta bendita persona. Aquel que vino de los atrios de Él y nació del vientre de la Virgen, Él es quien lo hace. ¿Has ido a Jesucristo? ¿Has acudido a Él? ¿Lo conoces? Él es el dador del don y quizás lo más sorprendente de todo es la forma en que lo hace. Tú lo mataste, dice Pedro. Hiciste morir al príncipe de la vida. Pediste que se entregara un criminal y lo pusiste a muerte, pero no lo sabías. Al morir, Él ha comprado tu perdón. Este príncipe de la vida, este Hijo de Dios que vino a este mundo para darnos esta liberación y todos estos generosos dones, ¿cómo lo hace? Lo hace muriendo. Él mismo se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. fue llevado como un cordero al matadero. No se quejó, no se lamentó, no intentó escapar. Dijo que podía mandar doce legiones de ángeles. Pero, ¿cómo se cumplirá la justicia? Él vino a morir para probar la muerte por todo hombre. Murió por ti, te salvó, este Dios de gloria, muriendo por ti en un patíbulo. Y es como resultado de su muerte que vivimos. Es por sus llagas que somos sanados. Él llevó nuestras magulladuras y nuestras iniquidades. Tomó sobre sí nuestros dolores y nuestras enfermedades. Así es como lo hace. ¿Qué historia? ¿Hay algo tan asombroso, tan inesperado? Y eso me lleva al último punto de todo. El Evangelio parece ser lo más sorprendente de todo en lo que se nos pide. ¿Y qué nos pide? Bueno, está todo aquí. Aquí Pedro y Juan a punto de entrar en el templo y este hombre pidió limosna y Pedro, fijando sus ojos en él con Juan, dijo, míranos, míranos. Y eso es todo lo que el Evangelio nos pide. ¿Qué significa eso? Significa, quiere nuestra atención, quiere que escuchemos, quiere que escuchemos su propia proclamación sobre nosotros, quiere que le demos toda nuestra persona personalidad. Mira aquí, dice Pedro. No podemos darte lo que tenemos para dar. Mientras estés mirando a otro lado para ver quién viene después y extendiendo una mano y así recibir algo, así es como lo has hecho con tus brazos. Sí, estás buscando al próximo que viene y pidiéndole limosna. No, no, dice Pedro, míranos, quiero toda tu concentración, quiero toda tu personalidad, quiero que me des tu atención indivisa. Ahora, mi querido amigo, esto es muy importante. Esto es realmente vital. Hay tantas personas en el mundo esta noche que no son cristianas, que no están disfrutando de estas bendiciones porque nunca ha estado realmente en este asunto su atención indivisa. ¿Realmente te has concentrado en la cuestión de tu alma y su condición enfermiza? ¿Realmente te has preocupado por tu parálisis? ¿Estás tan preocupado por tu fracaso moral esta noche como lo estás por esas bombas, este cohete y este satélite? Dime, ¿cuántas veces te has sentado y te has enfrentado a ti mismo? Te pido que lo hagas, míranos. Escucha lo que estoy diciendo, mientras juegas con tu alma, no conseguirás nada. Debes prestar toda tu atención, debes escucharme cuando te lo diga, pero solo vas a vivir en este mundo un tiempo muy corto. Cada hora que vivas es una hora más cerca de la muerte y puede llegar en cualquier momento. ¿Cuántos de nosotros estaremos aquí dentro de un año? No lo sé. Pero la vida es incierta en medio de la vida. Estamos en la muerte. Te pregunto, ¿te has concentrado en la cuestión de tu alma? ¿Has enfrentado la pregunta de la eternidad? ¿Conoces tu relación con Dios? ¿Estás tan versado en estas cosas como lo estás en la música, el arte, la literatura, el pecado, la ley o la política? Dime, ¿alguna vez has prestado atención indivisa a esta cuestión de tu alma inmortal y tu relación con ese Dios eterno? Míranos. Presta tu atención constante e indivisa. Nunca conocerás la bendición hasta que te preocupes más por tu alma que cualquier otra cosa en el mundo. Eso es lo que se nos pide. Simplemente que escuchemos. Simplemente que nos concentremos. Simplemente que nos demos cuenta de las cosas que son infinitamente más importantes que todo el mundo. Y la segunda cosa es simplemente obediencia. Míranos. Plata y oro no tengo pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. Eso es lo que le dijo un hombre que nunca había caminado en su vida. Eso es lo que le dijo un hombre que tenía unos 40 años y nunca había movido un miembro. En el nombre de Cristo levántate y anda. Y así lo hizo. Obediencia. Simple obediencia incondicional. Sin discusión. Sin planear dificultades. Sin argumentar sobre la base de que había estado paralizado durante tanto tiempo y que sus tendones estaban encogidos y que sus músculos estaban atrofiados. Para nada. La autoridad vino en la palabra. Levántate y anda. Y aquí está. Pedro simplemente le dio la mano. Si intentaras entender este glorioso evangelio de redención con tu mente terrenal estarás tan perdido y condenado al final como lo estás en este momento. Mi estimado amigo tiene solo una cosa que hacer. Habiendo visto el estado de tu alma y su precaria situación escucha en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate anda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en el momento en que creas este testimonio sobre Él que es el Hijo de Dios y que murió para que pudiera ser perdonado que Él llevó tu castigo que se puso en tu lugar que resucitó para justificarte que te vestirá con su justicia en el momento en que lo creas ya sea que lo entiendas o no o lo sientas o no en el momento en que lo creas y te comprometas con ello descubrirás que es un hecho no te reconocerás a ti mismo y puede suceder aquí y ahora míranos escucha en el nombre de Jesucristo de Nazaret tú que has fallado hasta ahora tú que has sido insensible a los más tiernos llamados de tu propia conciencia y de tu esposo o tu esposa o tus queridos hijos o tu familia tú que has estado paralizado escucha en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda saldrás de este servicio caminando saltando y alabando levántate y anda por Martin Lloyd-Jones colgado en el madero